Kling, 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 k D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-A-C-S-S-S-S-E-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Para que a la calle ya no le tengas deseos No voy a llorar por ti, te voy a dañar el ángel Para que a la calle ya no le tengas deseos No voy a llorar por ti, te voy a dañar el ángel Para que a la calle ya no le tengas deseos Te voy a dañar el ángel 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh I got a girls Los demonios corren cuando escuchan ma' borrero Las dmas enteras del colero Me dran aparento que estoy como Arduce las manos de los que no creo El enemigo sin activo Gentricendo al enemigo A mí tú te lo aprendí Yo te chiquito rápido Yo te pito al feo La familia me corre, esta pista me corre De su cristo me corre Yo te voy a decir, que me corre a mí Su presencia me corre, su palabra me corre De ella me corre, 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 corre Rompiendo Esta pista me corre Tenemos que etiquete y estamos sin fulete Si tú no tienes brillo puede que te lo vete Nunca me la doy, así que estoy en Biblia Como yo acepta cristo para que te complete Bienvenido al party, que aquí no hay desacato Métete party, que aquí no hay desacato Bienvenido al party, que aquí no hay desacato Métete de party, que aquí no hay arrebato ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amigo escrito ya nada me sorprende Así en esta vida siempre da vueltas y de errores se aprende Yo no tengo amigo, mi amigo escrito ya nada me sorprende Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios Cuando más me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde hubo un minico Te rodea a mí y cambia la hipotresía Tienes con los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba Era lo que él no sabe y no me decía El mundo está en la buena, el mundo está en la mala Paso un loco al mundo a la Todo el mundo está en la buena, el mundo está en la mala Paso un loco al mundo a la 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 El chifero la voz ten arriba la movi prendía con todo el mundo encima Un video y fotos me tiraba con la copa en manos todito brindando De repente una voz me decía que viene hijo mío que están celebrando Que yo veo aquí todo el mundo en alta pero por dentro sé que tú estás llorando Todo el mundo está en la buena, pero en la bala Paso en la cual el mundo gala Todo el mundo está en la buena, pero en la bala Paso en la cual el mundo gala Que estaba en un vacilón, que estaba en un vacilón Y es verdad, lo que ellos dicen, pues soy loco por ti Si ellos supieran lo que siento en mí Tú le has dado un giro, en mi alma hay olvido Me quité Ahora soy otro que se me hace feliz Tus ojos dicen que no hay nada en mí Que pueda alejarme de tu amor tan grande Y es que tú me viste, ya no vivo triste Hoy estoy de fiesta solo por ti Y es que tú me viste, ya no vivo triste Hoy estoy de fiesta solo por ti Hoy estoy de fiesta solo por ti Hoy estoy de fiesta solo por ti Y es que tú me viste, ya no vivo triste Hoy estoy de fiesta solo por ti Hoy estoy de fiesta solo por ti Y es que tú me viste, ya no vivo triste Hoy estoy de fiesta solo por ti Y es que tú me viste, ya no vivo triste Hoy estoy de fiesta solo por ti Hoy estoy de fiesta solo por ti Y es que tú me viste, ya no vivo triste Hoy estoy de fiesta solo por ti Hoy estoy de fiesta Hoy estoy de fiesta solo por ti Hoy estoy de fiesta solo por ti Hoy estoy de fiesta solo por ti Gracias.